Bienvenidos a Mejor Aire, el mejor canal de revisiones, guía de compras de los productos de climatización y mucho más. Un aire acondicionado, a diferencia de otros climatizadores, enfrían el aire por compresión mecánica para extraer el calor interior y lanzarlo al exterior de la habitación. Para el proceso de enfriamiento, utiliza refrigerantes que se transforman en gas a muy baja temperatura. De los tres tipos de aire acondicionados domésticos que hay en el mercado, hoy te hablaremos de los aire acondicionados portátiles. Sí, los que usan manguera para salida de aire caliente al exterior, son una solución rápida y fácil para combatir el calor de verano, ya que no requieren de obras e instalaciones complicadas. Solo debes instalar el kit de ventana para permitir la salida del aire al exterior. Estas unidades monoblock portátiles pueden ser usadas en diferentes ambientes del hogar, puesto que tienen ruedas para moverse de una habitación a otra. En cuanto a qué tanto enfría, debes saber que son muy eficaces en estancias pequeñas y a temperaturas cálidas no tan extremas. En realidad, estas unidades alcanzan a refrescar ampliamente en un umbral superior de confort en interiores, mucho mejor que los ventiladores y por debajo que las unidades fijas. Pero también tienen varios inconvenientes. Ocupan más espacio físico, son ruidosas y menos eficientes energéticamente que las unidades fijas. ¿Qué aspectos a considerar para comprar un aire acondicionado portátil? Primero, tamaño de la estancia. La selección de la potencia térmica del equipo portátil debe estar basada en el tamaño más grande de la estancia a enfriar, por lo que te damos algunas referencias del tamaño de la habitación con respecto a las capacidades frigoríficas. Por ejemplo, la capacidad de 3.000 frigorías cubre espacios de hasta volúmenes de 50 metros cúbicos o de superficies de 20 metros cuadrados. Segundo, bajo consumo. En principio, debemos saber que no todos los aparatos de aire acondicionado portátil son iguales, aunque sean capaces de generar la misma potencia frigorífica y calorífica. Consumen más o menos energía eléctrica en el proceso. Hoy en día, existen en el mercado aparatos de aire acondicionado portátil de bajo consumo, de mayor eficiencia energética que los convencionales. Pues, para elegir un equipo de bajo consumo es necesario fijarse en que tenga una buena clasificación energética, lo que viene indicado en la etiqueta energética del producto. Esta clasificación desde enero de 2013 utiliza letras. ¿Qué parámetros determinan la clasificación energética? La Comisión Europea fijó una clasificación de eficiencia energética de enfriamiento con base al parámetro EIR para los equipos de aire acondicionado portátiles. Recomendamos revisar las etiquetas energéticas de los productos y comparar el valor del indicador EIR. Cuanto más elevado sea, mayor será la eficiencia energética del equipo y, por lo tanto, menor la energía que necesita emplear para mantener una estancia a determinada temperatura. Esto se traduce en ahorro de la factura de la luz. De acuerdo a nuestras evaluaciones en el mercado español, la gran mayoría de estas unidades portátiles de bajo consumo tienen una eficiencia energética clase A, con un rango de valor del indicador EIR entre 2.6 y 3.1. Pocas marcas tienen modelos portátiles de mayor clasificación de eficiencia energética. De modo de ejemplo, está el pingüino de Longy PACEX100 Silent, de clase A++, que permite un ahorro de luz de hasta 38% con respecto a lo de clase A. Por supuesto, son también más costosos. Funciones Smart. Es muy conveniente que el equipo de aire acondicionado que elijas incorpore funciones o modos de uso que ayudan a reducir el consumo energético del equipo. Una buena regulación del tiempo de uso y de la temperatura del aire acondicionado es fundamental para no consumir energía de más. Los mejores aire acondicionados portátiles en el mercado europeo Muchas de las marcas de aire acondicionado portátil más vendidas por su calidad y trayectoria en España y en el resto de Europa presentaron su nuevo catálogo de los portátiles para este año, incorporando modelos eficientes, multifuncionales, más silenciosos y respetuosos con el medio ambiente. Como lo ha dictado este mercado de equipos portátiles, el modelo popular que ofrecen los fabricantes es del tipo monobloc de una sola manguera. Son excepcionales los modelos con dos mangueras y los que vienen con una unidad interior y otra exterior, a pesar que estos diseños tienen mayor rendimiento para combatir el calor. Si quieres conocer más de las funciones y diseño en general de los actuales aires acondicionados portátiles, sigue con nosotros. Función deshumidificador Con esta función puede absorber la humedad del ambiente entre 1 o 2 litros por hora, mientras la unidad portátil está enfriando el espacio, aunque también se puede activar de forma independiente en algunos aparatos. El fabricante de Longy con su tecnología RealFail logra ajustar la humedad y temperatura para el mayor confort. Función ventilador Suelen tener hasta 3 velocidades, variando de mínimo medio hasta el máximo caudal de aire. A mayor flujo, más uniforme y rápido enfriarán el espacio. Función frío-calor Con bomba de calor La buena noticia es que han incrementado las opciones en el mercado de unidades portátiles con funciones de frío y calor, con bomba de calor. Son capaces de invertir su ciclo de funcionamiento y de esta manera, en lugar de producir aire frío, también pueden proporcionar aire caliente. Gas de refrigeración ecológico Los modelos actualizados de diferentes marcas utilizan el nuevo refrigerante R32 o el gas propano R290, los cuales son amigables con el medio ambiente, cumpliendo con la actual normativa europea. Sistema de evaporación del agua Los modernos aires condicionados evaporan el agua acumulada en el sistema mediante la alta temperatura del condensador. El excedente de agua cuando hay mucha humedad se acumula en un depósito interno que hay que vaciar periódicamente o conectarlo a un desagüe. Nivel de potencia acústica Estos aires condicionados portátiles no son nada silenciosos. Pueden emitir ruidos entre los 62 a 65 decibelios en su potencia tope. Estos ruidos son producto del funcionamiento del compresor y los ventiladores que conforman los componentes mecánicos móviles de la unidad. Si quieres más detalles, tienes los enlaces recomendados en la descripción. Esperamos que te haya gustado este video. Si es así, déjalo un me gusta, coméntalo y no te olvides suscribirte a nuestro canal MejorAire.com En MejorAire.com estará siempre actualizado con los mejores productos de climatización ya que subimos videos cada semana. Muchas gracias y hasta el próximo video.